Buongiorno, compañeros de Italia. Nosotros somos alumnos de la Escuela República de Italia de Capitán Pastene en Chile. Nosotros sabemos de la cultura italiana en Capitán Pastene. La mi familia, el mío nono y la mi nona son inmigrantes de Italia en Capitán Pastene. Nosotros somos el futuro del inmigrante italiano en Chile. Volvamos a hacer una fraternidad con soca y papuno. Para continuar a aprender vuestra lengua. Para continuar a aprender vuestra cultura. Nosotros somos felices en la Escuela República de Italia. Nosotros esperamos un buen recibimiento de nuestro alcalde Manuel Feñiqueo. Capitán Pastene, Chile. Ubicada en medio de los bosques de la cordillera de Nabuelbuta en la región de la Araucanía, este pueblo de inmigrantes italianos se ha convertido con el tiempo en un destino turístico emergente, que sin duda, vale la pena conocer. Cuenta la historia que 500 kilómetros al sur de Santiago, en la comuna de Lumaco, cerca de 23 familias italianas llegaron montadas en carretas tiradas por bueyes desde la nortina región de Emilia-Romania. A pesar de que las tierras no eran aptas para la agricultura y el clima era lluvioso, los colonos lograron formar su propio pueblo en 1907. Se fundaba la colonia en Nueva Italia, hoy conocida como Capitán Pastene. Un siglo más tarde, esta zona, llamada así en honor a un almirante genovés que exploró el sur de Chile, encanta por su hermoso paisaje e innegable mezcla de culturas, fruto de la convivencia entre chilenos, italianos y mapuche, lo que se ve retratado en los habitantes de la comuna. Cuando llegaron los italianos, llegaron a una parte que se llama Calvario, cerca de aquí. Ahí quedaron todos esperando de repartir cada uno para un lado o para el otro. Entonces las casas eran solamente de madera, pero de madera chilena, de la que había aquí. De ahí empezaron a comunicarse con la gente, a conocerse con los que alrededor vivían aquí, porque eran pocas las familias que había. Económicamente llegaron mal, dicen mal, muy mal. Pasaban hambre, todo, y de ahí ellos siguieron trabajando y salieron adelante. O sea, yo pienso que no hubo un profesor o alguien de Italia que se dedicara a practicar el italiano. Sí, él hablaba en italiano, pues ni los hijos aprendieron italiano, ni los hijos de él. Sí que me gustaría mucho a mí de poder ir a Italia, pero para eso primero que nada tendremos que aprender un poquito a hablar el italiano. Entonces yo creo que nos hace mucha falta eso de poder hablar el italiano, de que nos enseñaron un poco. Yo creo que no somos tan duros y que vamos a aprender, porque si sabemos el castellano, ¿por qué no vamos a aprender el italiano? Mi marido trabaja siempre los chanchos, compra chanchos, cerdo y los trabaja. Hace jamones, copas, longanizas, todas esas cositas. Porque tus hijos son descendientes de italianos. ¿Qué te gustaría para ellos? No sé, que ellos puedan hablar el idioma italiano, que hablar el idioma italiano, que puedan ellos tener la oportunidad de viajar a Italia, la doble nacionalidad, porque para ellos es importante ya que tienen ellos el apellido. Y lo que gustaría también si es que la parte esta de que puedan llegar ellos como jóvenes a conocer allá aquella ciudad, a conocer de allá donde vinieron nuestros nonos, para poder tener una pista de que hay algo allá bueno, de lo que aquí no hay. Un irlazo entre el alcalde de Lubaco, con el alcalde de Paúlo, y tener la posibilidad de mucha gente como yo, de ir allá, de visitar la tierra donde nacieron los nonos y todo, y ver que los seres humanos son todos iguales. Uno de los objetivos de esta agrupación es dar a conocer hacia la comunidad nuestra descendencia, nuestra cultura. Nuestros antepasados se sentían orgullosos de poder saber de que nosotros sí pudimos lograr algo con el tiempo, algo que ellos nunca tuvieron la oportunidad. Y nosotros sí, si se nos están dando las cosas de esa forma, vamos a aprovechar el máximo. Así que algún día nos verán por allá ellos de que nosotros sí vamos a alcanzar y obtener buenas metas. Hoy, el alcalde de Lumaco, Manuel Painiqueo Tragnolao, quiere retomar el vínculo con Italia para mantener la cultura en la comuna y establecer un trabajo en conjunto con el objetivo de intercambiar factores económicos, culturales, educativos y medicinales entre ambos países y facilitar actividades conjuntas a través de asesorías, cursos, seminarios y proyectos de desarrollo internacional que sin duda enriquecerán a ambas partes en este intercambio intercultural. Y nos complace comentarle a la comunidad que vamos a firmar un convenio de colaboración de manera de apoyarlos como universidad, como ente técnico, como ente académico, como ente de vinculación, en todo lo que podamos hacer en pro de las necesidades que tiene la comuna y cómo nos podemos potenciar de manera conjunta. Sin duda que nos sentimos orgullosos de pertenecer a una comuna tricultural que, por sobre todo, busca mantener y conservar las actividades propias de cada una de ellas, conviviendo armónicamente entre sí y sacando lo mejor de sus frutos para dar paso a un gran jardín de múltiples colores que quiere y seguirá creciendo por mucho tiempo más. Yo he vivido en la Toscana por cinco años en Italia y allí he hecho una universidad en Pisa y he aprendido el idioma, la lengua, la vuestra lengua, la nuestra lengua, porque aquí en la escuela hay muchísimos alumnos que son descendientes, inmigrantes de los italianos cuando llegaron a Chile. Bueno, mi hermana y yo tuvimos la posibilidad en el año 2006 aproximadamente de viajar a Italia gracias al bando Boomerang impulsado por la región Emilia-Romaña y fuimos a conocer y vivir la experiencia de trabajar y aprender oficios y volver a Capitán Pastene y poder desarrollarlo de manera exitosa. Vi saluto a tutti y vi faccio el invito para visitar Capitán Pastene y un gran abrazo a todos vosotros. Ahora hablo en italiano. Quiero decirte que yo he vivido la de siete años y he estado muy feliz porque la gente allí era muy, muy simple y muy hermosa. He estado muy feliz y luego me vino un poco a piangir porque he tenido muchos recuerdos que he hecho tantos amigos, tantos amigos. Nada solo decir que se pueden hacer tantas cosas gracias a Dios he tenido la posibilidad de vivir y de aprender de las cosas que aquí puedo hacer dar de trabajo y luego hablar con la gente que viene de todos los lugares de Chile o de mis amigos allí. Y nada, cuando quieren venir son aquí y un beso a todos y esperamos que puedan hacer algo con el sindaco de aquí y con esto de aquí. Un beso a todos. ¡Gracias! 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 Gracias!